Pumas mostró contundencia, ganó 2-1 al Atlas y se quedó como líder solitario del Grupo 9 de la Copa MX. En duelo correspondiente a la jornada 4, se llevó a cabo en el Estadio Jalisco, que registró una decente entrada. Antes del duelo, había triple empate en el sector con tres puntos para la UNAM, Los Zorros y Leones Negros. Con la victoria, los universitarios se situaron a la cabeza con seis unidades. Al minuto 52 y desde los 11 pasos, Osvaldito Martínez abrió el marcador para Atlas. Pero la UNAM, a balón detenido, se agenció a los tres puntos, al minuto 55 por conducto de Carlos González y al 84 por obra de Alejandro Arribas. El próximo duelo de los zorros en Copa MX será el martes 5 de febrero, cuando visite a la UDG en el Estadio Jalisco. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. ¡Gracias met тайla! ¡Gracias metade! ¡Gracias metade! Gracias.